Bon Ice Llegó el nuevo golpe de Bon Ice Nuevo sabor mango Con un Miguelito gratis Sabor mango Bon Ice Trae un Miguelito gratis Un golpe de chilito te da El Miguelito Solo con mango Miguelito como un sabor mango Miguelito Miguelito como un sabor mango Miguelito Miguelito con Bon Ice Ahora nuevo Bon Ice sabor mango Con un Miguelito gratis Por tan solo 3 pesos y por tiempo limitado